Hola chicos bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy vamos a hablar diciendo si Félix puede ser Cat Noir en el final de temporada y el Cat Noir que nos está mostrando no es Aiden, así que vamos a comenzar con este nuevo video. Bueno, según un tweet de Thomas Hustrup lo que te hace estar tan seguro de que no es Félix como Cat Noir en el episodio final, o sea que Félix si puede ser o Cat Walker o Cat Noir en el episodio final. En el final de temporada o en el capítulo Curuneco, o sea que en si no estamos confundidos, hay confusión porque entonces no sabemos quién es quién, si Aiden puede ser Cat Noir o Cat Walker como sea, o Félix es Cat Walker y tendríamos un nuevo portador de Miraculous de Cat Noir, del Gato Negro, ¿no? Y pues estaría bien tener a Félix como portador del Miraculous de Cat Noir, ¿no? Porque pues ya tuvimos a Scarabella en el capítulo Haxan, así que podríamos tener a Cat Walker que sería Félix en el capítulo Curuneco, ¿no? Pues estaría normal y pues ahora sabemos que no, que entonces puede ser que Félix sea el Cat Noir en este capítulo o en el final de temporada y entonces si se cumple la teoría de que Adrian si se vaya de París con Laila en el final de temporada y pues Félix, ya que como al parecer si Adrian es Cat Walker, que pudo hacer un cambio, Plaga le diga a Félix que también se puede cambiar y que se haga como Cat Noir para que sea igualito y ayude a Ladybug a pelear, ¿no? Porque pues obviamente sería o su primera vez o puede ser que ya no, ya haya sido Cat Noir, ¿no? Pero en sí está muy confuso, entonces Félix o Adrian son Cat Walker o bueno, o Félix es el Cat Noir en el final de temporada y bueno, pues chicos, esas son las teorías que yo les traigo, pues no sé ustedes, yo me voy decidiendo, nos vemos en un próximo video, así que bueno, adiós, suscríbanse, denle like al canal, así que bueno, me voy, bye.